a esta linda charla que vamos a tener. Hola Yamil, ¿cómo andás? ¿Cómo estás querido Jorjito? Buenas noches para vos. Bueno, ¿me ves bien? ¿Me escuchas bien? Sí, 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 te escucho, te veo perfectamente, así que... Recién estoy llegando, así que si hay alguna informalidad pido disculpas. No, está bien, acá estuvimos haciendo la previa de todo el trabajo que sin duda están haciendo, digamos, desde tu área, compartiendo la logística con todas las áreas del gobierno y están haciendo un gran trabajo y está bueno que más allá de que por ahí el rol de tu área era desde otro ámbito, digamos, de traer y organizar eventos para la sociedad, hoy todo está como organizándose de una manera diferente y todas las áreas del gobierno están trabajando para cuidar la salud de los riojanos, así que primero felicitarte por ese gran trabajo y también te pido que nos cuentes cómo fue hoy todo el trabajo de esta mañana, todo el día que me decías que iban a estar a full trabajando con todos los comercios que hoy se iban a prestar a empezar a vivir una nueva etapa de lo que es la cuarentena, Yamil. Así es, Jorgito, bueno, la verdad que sí, bueno, algo impensado creo por todo el mundo lo que está sucediendo y la Rioja y la Argentina no es ajeno a todo esto. Como decías vos, un rol que pintaba, por así decir, una nueva responsabilidad que asumíamos allá después del 10 de diciembre, ¿no?, con este nuevo gobierno en donde Ricardo Quintela nos daba esa posibilidad, ¿no?, de crear esta nueva agencia de espacios públicos y eventos en donde nos íbamos a encargar pura y exclusivamente de trabajar en lo que eran espectáculos culturales, deportivos, turísticos, en nuestras estructuras, en las estructuras que tiene el gobierno desde hace algunos años y, bueno, obviamente que a partir de febrero, principio de marzo, bueno, ha cambiado la historia de toda la humanidad y en la Rioja lo mismo, nos tuvimos que poner a trabajar automáticamente en lo que estamos padeciendo, lo que es esta pandemia del COVID-19 y, bueno, poniéndonos a disposición de este comité de crisis en donde está trabajando mañana, tarde y noche, prácticamente hace 55 días. Ayer veía unas fotos de cuando estábamos trabajando en la zona sur en lo que eran los operativos de desmalezamiento, de lo que era por el dengue también, que es una situación que estamos viviendo, una epidemia en la Argentina y en la Rioja también, más de 55 días que estamos en la calle y aproximadamente dos meses que nosotros no hemos vuelto a trabajar en lo que nos competía, ¿no? Así que, bueno, la verdad que con muchísima expectativa, con muchísima voluntad, compromiso, fundamentalmente por el equipo que me acompaña, ¿no? De trabajo que, como lo recalco todos los días, no hemos nacido ni hemos estado preparados ni un principio para hacer esto, pero es lo que nos toca hacer, ¿no? Cuidar a ser parte del gobierno significa poder cuidar al prójimo, ponerse al servicio de la comunidad, del vecino y tratar de que esto trate de ir pasando lentamente, tratar de que el sistema sanitario no colapse y que vamos teniendo paulatinamente un nivel de contagio ínfimo como es el que tenemos ahora, gracias a Dios. Y bueno, obviamente tratar de que las medidas tomadas por el gobierno nacional, nuestro presidente Alberto Fernández y nuestro gobernador Ricardo Quintela, hacer de que la comunidad pueda acatarlas, pueda tener un orden en lo que es la circulación de toda la comunidad, porque bueno, obviamente que nuestro gobernador y nuestras autoridades han preferido el 100% preservar la salud, preservar el sistema en lo que es preservar la vida, ¿no? Antes que cualquier otra cuestión, así que bueno, contento, contento por un lado porque, bueno, estamos siendo funcionales a la comunidad y todos los días a partir de las 7 de la mañana estamos trabajando al servicio de la comunidad, en operativo en los bancos, en los sucursales de los bancos. Hoy, como te escuchaba recién, estuvimos nuevamente un operativo en los comercios que hoy han empezado a flexibilizar por el ingreso a la fase 4, ¿no? De lo que trata respectivamente a esto de poder flexibilizar lo que es el comercio, no a puertas abiertas, sino el servicio de delivery y de puerta a puerta, para que, bueno, tomen lo mayor de los recaudos, que son tres fundamentalmente, Jorge, lo que pedimos, el distanciamiento social, el uso del barbijo o tapabocco obligatorio y el tema de la higienización de las manos, para que, bueno, de alguna u otra manera nos vamos familiarizando con estas cuestiones, porque yo creo que va a haber para rato, ¿no? Sí, la verdad que, mira, justamente el día de ayer estuvimos haciendo con Maya la entrevista, digamos, con el gobernador, y él claramente hablaba de todo lo que decís vos, de todo el acompañamiento, que de todo el equipo de gobierno, porque realmente es como decir, todos estamos aprendiendo de esta situación, es algo sin precedente en la historia, y que uno va aprendiendo día a día, digamos, de esta situación, y yo creo que el trabajo en equipo de lo que están haciendo, más allá del rol natural que cada uno tenía asignado para cumplir en el gobierno, hoy todos están trabajando, digamos, para cuidar el bienestar, digamos, de todos los riojanos. Pero hablando específicamente, Yamil, de la actividad que tuvieron hoy, en el, digamos, acompañando a los comerciantes y explicando cómo son los protocolos de esta nueva etapa, ¿cómo los viste a ellos con esta situación? Los viste confiados, con miedo, con temor, digamos, aprendiendo también un nuevo sistema de venta, que yo creo que está bueno que lo descubran y que pueda seguir, digamos, porque yo creo que está bueno también. Contanos cómo los viste a ellos hoy en este día. Bueno, la verdad que fue un día importante, lindo también, porque nuevo para nosotros también. La verdad que, bueno, el gobierno en sus diferentes áreas se han dividido todas las que son las diferentes áreas de gobierno, lo que son las cuadras del microcentro, ¿no? Lo que respecta de Avenida Perón a Gobernador Gordillo y de 8 de diciembre a Facundo Quiroga, que son las cuatro avenidas que llamamos nosotros, en lo que ha sido tal vez el comercio más afectado, en lo que lleva el total de esta cuarentena, en donde, bueno, en lo que nos respecta a nosotros, al área de Espacio Público y Evento, nos ha tocado la Avenida Perón, ¿no?, que arrancamos hoy a partir de las 14 horas en lo que es en la esquina de Bazán y Busta, en la esquina del Tajamar, ¿no?, allá en el puente al final de la Avenida Perón, hasta lo que es la Jefatura 2 de Abril, en donde, bueno, te digo, principalmente arrancando, hemos tenido prácticamente la mitad de los negocios, de los comercios abiertos. Obviamente es el primer día y muchos de los comercios no están acostumbrados al tema de abrir a las 14 horas, tal vez siempre se ha tomado o se ha tenido en cuenta abrir temprano, cerrar a las 13, 13, 30, obviamente lo que es el horario de la siesta, como todo riojano se descansa, y luego después a partir de la tarde, 16, 17 horas recién se reabre. Entonces, por ser el primer día, hemos entendido que el comerciante ha tenido prácticamente un nivel de acatamiento a lo que ha sido la flexibilización hoy, pero hemos tenido, al ser una avenida importante y con muchos comercios, hemos tenido una importante recepción en lo que son minimarkets, farmacias, ópticas también, bueno, de todos los rubros, en donde hemos podido conversar con cada uno de ellos y la verdad que ha sido una excelente recepción, Jorge. Te digo que prácticamente el 100% ha sido favorecido o de alguna manera ha tomado como positivo lo que es las medidas tomadas por el gobierno provincial de poder lograr este aislamiento preventivo y obligatorio con semanas de anticipación, ¿no?, lo que ha sido tal vez en otros países del mundo y en la provincia. El uso también ha sido muy importante, la recepción de lo que es el uso del barbijo obligatorio, ¿no?, tapabocas, que después ha sido replicado por otras provincias, teniendo en cuenta el modelo de la rioja, ¿no?, que lo había determinado como obligatorio. La verdad que ha sido importante también muchos de los comerciantes que han recibido una ayuda del gobierno provincial ante tener las puertas cerradas, tanto para pagar los empleados, bueno, para diferentes cuestiones de que los comercios han estado casi estos dos meses cerrados. Ha sido importante también el tema de la recepción del cuidado, ¿no? Yo creo que esto lo han venido haciendo, esto nos ha servido a todos, ¿no? No tanto al comerciante, no solo al comerciante, sino a la comunidad en general, que uno ya puede ver en las calles, la gente circulando con el barbijo obligatorio. Hoy nos reemos con los chicos porque decimos, hoy cuando salimos, cargamos la billetera en el bolsillo de atrás, el celular, y hoy también cargamos el pomo de off en el bolsillo, y el rociador de alcohol o alcohol en gel, como si ya lo tendríamos como propio. Y eso es muy importante, eso es muy valorable porque la gente es como que lo ha tomado como propio, como algo que lo ha incluido a la cultura del día a día, a la rutina, al poder llevar el barbijo, el alcohol y el off. Entonces yo creo que eso ha ayudado muchísimo, que ha generado esa conciencia, esa conciencia ciudadana que hablaba el gobernador hace pocos días, de poder entrar a esta fase 4 y que ya cada uno, no tan solo el Estado provincial, sino tanto también el comerciante, el vecino, la fuerza de seguridad, el sistema de salud, podamos aportar ese granito de arena para que, bueno, podamos de alguna manera convivir, como decimos vos, con estas nuevas medidas. Bueno, el tema del distanciamiento en la vereda, muchos minimarkets, ya con la faja de la distancia que tenían que tener, la gente que atendía, por ejemplo, en la farmacia, en Pharmacity, en Farmar, que tenemos por la avenida Perón, tomando todas las medidas preventivas. Así que la verdad es que por ser el primer día hemos tenido una excelente recepción, seguramente mañana vamos a seguir y durante toda la semana haciendo este operativo en los comercios, porque yo creo que va a ser importante esta nueva modalidad que hablabas vos de las ventas online. Tengo amigos que han empezado a trabajar, apenas han cerrado, y te digo, Jorge, que están trabajando igual, igual de ganancias, igual de ventas, como si fueran a las 8 de la mañana a abrir el local. Y no lo digo porque soy yo, sino que hay negocios, obviamente hay que ver el rubro, pero hay negocios que realmente están trabajando de igual manera, o de igual de ganancias, o igual de ventas, vendiendo desde la casa por internet, o por online, por la computadora, igualmente que abrir a las 8 de la mañana el comercio. Así que la verdad es que me pone muy contento porque vamos progresando en ese sentido y nos vamos actualizando ante este mundo moderno en épocas de pandemia, ¿no? Sí, seguro. Digamos, yo creo que el aprendizaje que la sociedad y que todos tenemos que tomar de esto son tomar las cosas positivas y las nuevas formas, digamos, de que seguramente van a quedar después de esto, que son cosas que no van a hacer crecer como sociedad, que van a hacer crecer a los comerciantes, una nueva visión de los mercados que pueden existir. En el caso mío, yo soy fotógrafo deportivo y, bueno, hemos descubierto esta forma de seguir conectados con nuestros seguidores, con los chicos que siempre, y la gente que siempre nos acompaña, haciendo este tipo de entrevistas. Yo creo que cada uno tiene que ingeniar, digamos, de alguna manera la situación, sacar lo positivo de todo esto como para que podamos, digamos, seguir sumando, digamos, como sociedad y, bueno, y entender que esto nos tenemos que cuidar entre todos. No es la responsabilidad de uno y, digamos, la irresponsabilidad del otro. Yo creo que hay que apoyar más allá de las cuestiones políticas. Uno puede haber votado, ¿no?, a un gobierno, puede haber acompañado, ¿no? Yo creo que en esto, yo creo que han demostrado que acá lo que es transversal a todos es la salud pública, cuidarnos entre todos y el acompañamiento que están haciendo, porque, como decíamos, y ya vamos a ir específicamente en lo que es tu trabajo, el área donde estás trabajando, que hay un amigo que te dejó un mensaje muy lindo, también relacionado con lo que es la organización de eventos y todo lo demás, que es Bruno Lava, que te aprecia mucho. Yo creo que también está bueno que la gente, más allá del trabajo que es público, digamos, que están haciendo, también conozcan el gran trabajo que venían desarrollando, seguramente con una planificación antes de lo que fue la cuarentena, y, bueno, y seguramente se irá a retomar, ojalá que sea pronto, para que los riojanos podamos vivir esos eventos deportivos, por lo menos que nos ha tocado ir a cubrir, que han sido históricos y que han, sin duda, hecho que la rioja salga al mundo. Pero, bueno, hablando ya un poquito más de eso, Yamil, comentanos, digamos, cuál es el rol de un área nueva, como decíamos, que se creó a partir del gobierno, digamos, de Ricardo Quintela, cómo se planificó, cómo se empezó a trabajar el año previo a lo que fue la cuarentena. Bueno, Jorgito, bueno, antes que nada, lo vi a Bruno conectado ahí al vivo, mandarle un abrazo enorme, hoy estuve hablando esta mañana por teléfono con él, porque te cuento que después de dos meses, hoy volví al Superdomo, con los chicos a hacer la limpieza, que después no volvimos más, no abrimos, y la verdad que le mandaba un par de fotos del Superdomo, que habíamos estado esos días antes, con Bruno, ya definiendo todo lo que iban a hacer los partidos de Atenas acá en el Rioja, que iba a ser como el primer evento, el primer espectáculo que íbamos a tener en nuestra provincia, la Liga Nacional de Básquet, volviendo a nuestra ciudad de la mano de Atenas de Corbio, de la mano de un gran amigo como lo es Bruno, y estando Bruno acá, estando Bruno acá, fue donde saltó el fusil de todo esto, y que estábamos, nos recordábamos hoy que el dilema que sí, que no, que mañana va a estar la vacuna y que se va a levantar, y bueno, pasaron dos meses y vemos en la situación en que estamos, y hoy la verdad que nos emocionamos porque veíamos cómo había sucedido todo, pero teníamos las expectativas enormes, y tenemos las expectativas enormes que está toda la columna vertebral de toda esa planificación que habíamos hecho durante todo el verano, está perfecta, está íntegra, está reluciente para cuando realmente salgamos de esto entre todos, podamos volver a lo que realmente nos han comprometido, nos hemos comprometido con el gobierno de la mano del gobernador, y bueno, trabajar conjuntamente con todas las áreas del gobierno, tanto con la Secretaría de Deportes, con el Profe Córdoba, con la gente del Ministerio de Salud, con el Ministro Juan Carlos Vergara, con el Ministro de Turismo Gustavo Luna, con el Secretario de la Gobernación Armando Molina, la verdad que se había armado un gran equipo de trabajo en donde teníamos muchas metas por cumplir, y bueno, como decías vos, arrancando con estos espectáculos, la idea de Ricardo era poder utilizar o articular este tipo de espectáculos a nivel nacional, que generalmente el riojano no tenía la posibilidad de asistir, tanto a espectáculos musicales, al aire libre, espectáculos deportivos, que ya habíamos tenido la posibilidad de recibir teniendo las estructuras, teniendo el superdomo, en donde hemos recibido la anterior gestión, nada más y nada menos que la selección argentina de básquet, que ha clasificado, ha empezado una eliminatoria en la Rioja, y ha terminado la eliminatoria clasificando, nada más y nada menos que el Mundial de Básquet en China, en donde hemos tenido prácticamente las mejores figuras, los máximos exponentes del básquetbol nacional, y a nivel internacional que han estado jugando aquí en nuestra provincia, y bueno, hemos querido de alguna manera replicar eso, que sea un trabajo contante, recibir este tipo de espectáculos cada un mes, cada dos meses, y la verdad que teníamos un entusiasmo, y tenemos un entusiasmo, porque bueno, habíamos estado conjuntamente también, como sabrás, en Buenos Aires, cerrando lo que iba a ser la Copa Argentina nuevamente, en el estadio Carlos Augusto Mercado Luna, que hemos tenido la inauguración con un espectáculo, un partido de primer nivel, hemos tenido una semifinal de Copa Argentina, nada más y nada menos que el Anus Central Córdoba, y bueno, y entrando a ese mundillo, como decimos nosotros, de los espectáculos a nivel nacional, donde no queríamos quedarnos afuera, queríamos estar a la par de San Juan, de Santiago del Estero, de Salta, de Córdoba, y realmente que lo veníamos haciendo de la mejor manera, y una planificación importante por parte del equipo de la Secretaría, tanto los nuevos directivos del estadio, los nuevos directivos del autódromo de la ciudad de La Rioja, también que teníamos prácticamente sellado las categorías competencias a nivel nacional, como el turismo nacional, como el TC2000, y la verdad que era un año, Jorge, muy importante, muy importante, muy lindo, diagramado con muchísimas fuerzas, con muchísimas ganas, importante acompañamiento, respaldo del gobernador, que realmente lo que estábamos haciendo era lo que él quería, poder hacer que La Rioja tenga un caudal turístico importante, que de la mano del deporte, de la cultura, de la religión también, porque el superdomo también se iba a vestir de muchos acontecimientos religiosos, ferias tecnológicas, las ferias del libro, y muchas cuestiones de que hacía que el turismo interno, el turismo también a nivel nacional, se pueda, por supuesto, propagar a lo largo y a lo ancho de la provincia, así que, bueno, obviamente que como volvemos al mismo punto, ha surgido esto, esto impensado para la humanidad, impensado para nosotros, pero bueno, sabiendo y siendo conscientes, teniendo los pies sobre la tierra, de que lo importante hoy es que todos estemos bien, que tengamos, gocemos de buena salud, que a veces es jodido decirlo, por así decir, que tenga que fallecer las menos personas, que nos cuidemos ante nosotros, somos pocos en La Rioja, pocos habitantes, nos conocemos todos, y la verdad que dolería mucho, dolería mucho que algún familiar, algún amigo tenga que perder la vida, o enfermar, y que pase por esta cuestión, que la verdad que sería lamentable, entonces, creo que lo demás puede esperar, como te decía, tenemos la planificación, el entusiasmo, la voluntad de que cuando pase todo esto, lo más pronto posible, podamos volver a este tipo de espectáculos, eventos, que hoy lamentablemente, lo que uno dice, va a ser lo último que va a volver, porque genera aglomeración de las personas, genera el contacto directo, hoy creo que vemos ayer, o antes de ayer, vemos que volvieron a entrenar, los clubes de fútbol en Europa, en Barcelona, no sabemos cuándo van a volver ellos a jugar, y bueno, y es una réplica de lo que va pasando en Europa, que ellos han estado con esta pandemia, un tiempo antes, un mes antes, y recién ha llegado a la Argentina, a nuestros países de Sudamérica, entonces creo que lo que se vaya haciendo, o los modelos a volver, que se vayan haciendo en Europa, seguramente se van a replicar en nuestro país, en una semana, o meses tal vez, en nuestra Argentina, en nuestro país, siempre teniendo la responsabilidad, la conciencia que se tenga que tomar, tomando las medidas necesarias, yo creo que va a ser importante, no impacientarnos, porque vemos y leemos en las redes todos los días, mucha gente que quiere salir a hacer deporte, mucha gente que también quiere salir tal vez a un bar, y volver a la vida, que era la de antes, era nosotros, somos seres humanos, y la libertad, y somos seres sociables, y que realmente es natural lo que pasa, obviamente la ansiedad, la impaciencia, pero tenemos que entender, de que nos tenemos que cuidar, y cuidarnos, cada uno de nosotros, cuidarnos a papá, a mamá, a nuestra familia, a nuestros compañeros, porque uno, uno de algún grupo, que tenga que caer en un contagio, y lamentablemente, se va a propagar, en muchísimos casos más, que es lo que no queremos, así que bueno, con muchísimas ganas, Jorgito, de que esto siga bien, que lo podamos llevar, y la situación esté controlada, y a lo que hemos venido, realmente poderlo explorar, con muchísima expectativa. Bueno, sí, sin duda, es clarísimo, el mensaje que acaba de dar, de a mí, yo creo que, la gente tiene que entender, que esto es un pasito adelante, el que se dio el día de hoy, que todo lo tenemos que hacer, de forma responsable, que también el Estado, está atento, por si, ojalá que no, pero, el Estado, siempre tiene que ir, unos pasos adelante, de saber, si hay algún retroceso, en esta situación, está todo planificado, para que rápidamente, volvamos a tener, digamos, todas las, digamos, la arquitectura, de la salud, a full, y de la seguridad, para que, no pasen mayores, en esta situación, o sea que, está buenísimo, que la gente lo sepa, que lo sepa, digamos, de manera clara, que lo sepa entender, y que el mensaje llegue. Ahora, sigamos hablando, un poquito por ahí, de lo que vos hablabas recién, hablabas de los eventos, importantes, que hubo, relacionados con el básquet, relacionados con el fútbol, relacionados con el deporte motor, digamos, la Rioja, después de muchos años, tiene una infraestructura, que es, de las mejores del país, y en el caso del superdomo, yo lo escuché a la oveja, acá, cuando vino, en uno de los partidos eliminatorios, que es uno de los, mejores estadios del mundo. Sí, 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 yo creo que, que ha sido importante, despertar, ¿no? esa, esa decisión política, por así decir, de Ricardo, de que, bueno, las semillitas que habíamos plantado, estando de la Secretaría de Deporte, y los contactos, y gente, que, que habíamos articulado, en algún momento, cuestiones, ya, de fondo, en lo que son eventos, y espectáculos, hablaban muy bien de la Rioja, cuando veían el superdomo, cuando veían las fotos del estadio, la verdad que, que, que no era, no era descabellado, poder pensar, en ese momento, que la Rioja, sea incluida, ¿no? en el calendario, de muchísimas actividades, deportivas, culturales, que generen turismo, que generen ingresos económicos, y nosotros lo hemos podido ver, ¿no? Imagínate, con un partido de Copa Argentina, hemos tenido medio Santiago del Estero, en la Rioja, dando vueltas por dos, tres días, hoteles, restaurantes, este, el, atractivos turísticos, el parque de la ciudad, entonces, creo que, que se iba a tener ese, como decía, ese, ese motivo, ¿no? Justificándolo, para que la gente visite la Rioja, que venga, y que sea atendida, de la mejor manera, y que después, en años siguientes, puedan volver, puedan ser, es que podamos ser ejemplo, como provincia de, anfitriona, de recibir muchas de estas cuestiones, y la verdad que sí, hemos tenido, tenemos un estadio superdomo, majestuoso, bueno, lo dijo la Oveja, lo dijo Bruno, lo dijo el presidente de Atene, el papá de Bruno, Felipe Lava, que realmente, ellos han, han recogido, el mundo entero, visitando estadios, visitando todo, y la verdad que, no envidia, o sea, no tenemos que envidiar, a nadie, porque la verdad que, que tenemos esa estructura, realmente, que para nosotros es nueva, porque mucha, no se ha, no se ha utilizado, en muchísimos, en muchísimos eventos, donde queríamos nosotros, poner primera, para que realmente se lo puse, el estadio, lo mismo, Jorge, te cuento, estos muchos no lo saben, pero la semana previo, los días previos, a lo que, a lo que pasó, la circunstancia, del aislamiento, y la cuarentena, había estado en La Rioja, la gente de Acai Energy, ¿no?, de la iluminación, la empresa de iluminación, yo creo hoy, más grande de la Argentina, en donde, es la empresa, que, que ha puesto, la iluminación nueva, en el, Mario Alberto Kempes, este, en el Monumental, este, había una decisión política, del gobernador también, de iluminar, el estadio, Carlos Agosto Mercado Luna, para recibir, estos, espectáculos deportivos, no tan solo de fútbol, se estaba hablando con el Aguar, para algún test match, de los Pumas, después de agosto, se estuvo hablando también, de algún concierto, un recital, de alguien importante, este, a nivel internacional, como era antes el estadio, tomando los cuidados, del campo de juego necesario, y, y bueno, se habían ido, con la mejor de las, de las intenciones, teníamos todo preparado, para ponernos a trabajar, en la iluminación del estadio, este, o sea que, estábamos pensando en grande, estábamos pensando en, en que la Rioja, se convierta en un, en un punto, en el del país, en que nos puedan visitar, y tener, este tipo de, de, de eventos, de espectáculos, para que la gente, ¿no? Para que la gente, lo pueda disfrutar, para que, siempre tomo, siempre tomo de ejemplo, las palabras del gobernador, en que dice, que la gente, un día, a la noche, un fin de semana, pueda disfrutar, de un espectáculo, y que vuelva a su casa, con una sonrisa, en su familia, una sonrisa en sus hijos, una sonrisa, este, para poder allancar, la semana, un día sábado, domingo, de algún evento, que pueda disfrutarlo, y que allancar, de alguna, de alguna manera, con la, con el mejor humor, con la mejor energía positiva, y de eso, también se trata, ¿no? Que de ponerle la mejor, de ponerle la mejor empatía, hoy mucho, mucho vemos el tema de las redes, cuestiones que se tergiversan, informaciones falsas, y que eso hace mal a la gente, así como nos puede, hacer mal, o contagiarnos, yo creo que, que el consumir, mucha, mucha información, de las redes, como son, obviamente que son positivas, pero también, este, dañan a nuestra mentalidad, a nuestra familia, también, este, el poder consumir, a veces cosas, cuestiones, este, que no son verdaderas, o son falsas, y que dañan tal vez, a la, a la psicosis que se crea, ¿no? Por todas estas cuestiones, pero bueno, yo creo que, como sociedad, vamos aprendiendo a convivir, a vivir, y bueno, y obviamente, ser pacientes, que, que pronto vamos a salir, de esta situación, y que, más unidos que nunca, yo creo que, que esto, buscar el lado positivo, tenemos que, que verlo, de que esto ha venido, a unirnos, este, ha venido a, este, a, a ponernos, este, a prueba, en muchísimas cuestiones, ¿no? Del, del compañerismo, de la solidaridad, nos ha tocado, este, vivirlo, ¿no? Cuando ha sido, el cuidado de las sucursales bancarias, donde hemos tenido, más de mil abuelos, cobrando, su, su haber, y que hemos tenido, situaciones, realmente, para, para escribir un libro, de abuelos solos, de abuelos enfermos, de gente con cáncer, de, de, con hijos, con alguna enfermedad, y que realmente, uno llega a la casa, y dice, esos son los problemas, realmente, de fondo, que uno debe preocuparse, uno que está en la casa, hoy lo, hoy lo hablaba con Bruno, casualmente, no nos podemos quejar, a veces, o la gente, no se puede quejar, teniendo, tal vez, un hogar, teniendo una familia, de salud, buena, con hijos sanos, con uno mismo, que está sano, que tiene un trabajo estable, tal vez, y que uno siempre tiene que pensar, que hay alguien que está, pasándola mal, de verdad, está sin un trabajo, hoy no puede llevar el plato de comida, a su familia, hoy está pasando frío, alguien con las temperaturas bajas, que empiezan a entrar, por la llegada del invierno, gente sin, sin un techo digno, y que realmente son esas las cuestiones, realmente preocupantes, y no, tal vez, porque no tengo el iPhone 11, o porque no tengo, este, la, la, la posibilidad de salir, este, a dar una vuelta al parque de la ciudad, o dar una, o a salir a pasear al zoológico, entonces, yo creo que esto también, lo tenemos que ver, y tomar en cuenta, que ha venido a ponernos a prueba, como personas, como sociedad, de esa solidaridad, de ese compañerismo, que a nosotros nos tiene que nacer, hasta que, bueno, hasta que se vaya pasando, y si desde ahora, Jorge, poder escribir un manual, de instrucciones, que nos sirva de acá, ojalá que nunca, ni a nosotros, ni a nuestros hijos, ni a nuestros nietos, tengan que vivir esta situación, que en la historia de la humanidad, la podemos vivir, si escribir un manual de instrucciones, de cada movimiento, y cada manera, de que nosotros estamos tomando, a esta pandemia, para que nos sirva, el día de mañana, si tiene que volver a tocar, lo que es un aislamiento, lo que es una cuarentena, lo que es las medidas de prevención, lo que es la distancia social, lo que es tener paciencia, lo que es esperar, para qué, para cuidar nuestra salud, para cuidar la salud, de los que nos rodean, que es realmente, lo que a uno nos preocupa, que no le pase a mi papá, que no le pase a mi mamá, a mis abuelos, que están grandes, que es lo que nos preocupamos, así que, la verdad que, que es una prueba de fuego, que es la que tenemos que poner, como sociedad, y que estoy convencido, que la vamos a superar. Sí, genial, es cierto, yo creo que de esto, vamos a aprender todos, la sociedad, y el gobierno, y la iglesia, fue muy lindo, ver esa foto, en la conferencia de prensa, una, la intendenta, de un signo político, diferente al gobierno, de la provincia, trabajando juntos, la iglesia, también, apoyando, digamos, digamos, toda esta situación, las autoridades universitarias, también, acompañando, yo creo que, la sociedad, tiene que cambiar, tiene que hacer un paso, subir un escalón, en todos los sentidos, y estoy seguro, que el riojano, va a estar a la altura, de las circunstancias, y van a quedar, muchas cosas, para el futuro, ojalá que nunca pasen, pero creo que, somos inteligentes, y vamos a saber, sacar, buen provecho, de esta situación, y que vamos a crecer, como sociedad, sin lugar a duda, y a mí, no te quiero molestar más, sé que, debes estar fusilado, tuviste todo el día, trabajando, y te vuelvo a felicitar, a vos y a todo tu equipo, que sin duda, están dejando todo, yo creo que eso es importante, reconocer también, porque está bueno, reconocer también, cuando, cuando, cuando se están haciendo bien, las cosas, y cuando se está poniendo, el lomo, porque no es fácil, poner el lomo ahora, digamos, como quien dice, como habla el riojano, digamos, hoy, digamos, hay un grupo de gente, donde, en el caso de tu área, lo estás encabezando vos, que están haciendo, muy buen trabajo, felicitarlos por eso, y bueno, y te agradezco también, por compartir este vivo, con nosotros. Bueno, Jorgito, el agradecido soy yo, por esta nota, la verdad que, que es muy lindo, poder replicar, o poder informarle, ¿no?, a la, a la gente que nos está viendo, el trabajo que se viene realizando, porque es como decís vos, más allá de que a veces, escuchamos que, porque anda en la calle, y yo y mi equipo, andamos trabajando, yo y, y cada, cada persona que ha estado, tal vez, para organizar algo, hoy está en la primera línea, de la batalla, también, exponiéndose, a que se pueda contagiar, y ellos tienen familia, y ellos tienen, un hogar donde volver, y tomar los recaudos, necesarios, antes de entrar a sus casas, para, para poder, llevar tranquilidad, de que no va a pasar nada, así que la verdad, que en primera medida, agradecerte a vos, agradecer a mi equipo, de trabajo, a todos los chicos, de la agencia, que realmente, día a día, de horas muy tempranas, hasta horas muy tardes, están, acompañándome, cuando fue el momento, de decir, salimos a la cancha, ninguno, ninguno dijo, no, yo me quedo, todos atrás, detrás mío, para poner el pecho, a la calle, estoy, me siento orgulloso, del equipo, que he conformado, que está siempre, al pie del cañón, como se dice, y bueno, agradecerle a toda la gente, que nos ve, nuevamente a Bruno, bueno, a los chicos del ciclismo, a Cristian Callón, a la Mercha Inoso, bueno, a todos los chicos, que nos han estado, que nos han estado viendo, no quiero olvidarme de nadie, a mi familia, también, que siempre nos apoya, y bueno, a seguir trabajando, es como digo, es lo que hoy nos toca estar, cuidar la salud, cuidar la vida, la vida, que es lo más importante, la vida, es la que, no se compra con nada, puedes tener, 100 millones de dólares, pero si nos pasa algo, y perdemos la vida, no hay nada, que la vas a recuperar, lo demás puede esperar, puede esperar, lo que sea, ir a bailar, ir al bar, a comer una pizza, andar en moto, volver al autódromo, andar en bici, lo que sea, así que yo, le pido encarecidamente, a toda la sociedad riojana, que tengamos paciencia, que hagamos un esfuerzo, que sigamos haciendo un esfuerzo enorme, para poder salir a tener esa libertad, que hemos perdido, que es la que tanto anhelamos, pero hoy que nos quedemos en casa, hoy que salgamos, a hacer lo que tenemos que hacer, a pagar nuestras cuentas, al súper, a la verdulería, y que nos volvamos a la casa, que va a ser, hoy es la mejor vacuna, de estar aislado, en nuestras casas, y compartiendo con las familias, así que, les mando un abrazo inmenso, y bueno, y a disposición, Jorge, para lo que sea. Igualmente, un abrazo grande, cuídate, saludo a la familia, y a todo tu equipo, un abrazo grande, de Yamil. Chao, Jorguito, gracias. Hasta luego, que andes bien. Bueno, ahí estábamos compartiendo un vivo, con Yamil Menem, la verdad que estuvo buenísimo, porque nos dio un panorama, de cómo está trabajando, de todo ese gran equipo, que lo acompaña, y que están realizando, una gran tarea, como parte también, de ese gran equipo, que es, digamos, el gobierno, y cómo está trabajando, y articulando, con las diferentes áreas. Para los que se prendieron, al último, y las quieren, volver a presenciar, y a mirar, esta charla, va a estar, en unos minutos más, en la página, ungranequipo.com.ar, ahí pueden ingresar, y pueden, mirarla de nuevo. Bueno, así que, sigamos en casa, les mando un abrazo grande, y en estos días, vamos a seguir, con más vivo. Un abrazo grande, para todos.